¡Gracias! ¡Qué ilusión debutar aquí en Zamora! En el mundo de la comedia, de verdad, me hace ilusión enorme en el teatro principal y en Zamora, joder! ¡Qué bonita está Zamora, por cierto! ¡Qué bonita está! Yo le hubiera puesto una rotonda más, fíjate, pero... Pues ya, por cosa mía, pero muy bonita. ¡Grande, grande! ¡Grande Zamora! Yo que soy de Zamora. Que sí, soy de Zamora Sur, de un bar... Salamanca, no sé si lo conocéis. Salamanca os suena, ¿no? Salamanca, donde los chavales van a estudiar. Una polla. Allí no estudia. Están todos follando, es de verdad. Os lo digo así, Salamanca se va a follar. Basta ya de ese mito, ¿no? A Salamanca. Tú pasas a Salamanca ahora mismo, un viernes, hasta ahora, están las autovías colapsadas, de coches, de gente, de Madrid, de Valladolid, que por lo que sea Valladolid, ¿no? ¿Me entiendes? Por lo que sea. Tienen el AVE, pero luego no, ¿sabes? Voy a joder al alcalde por todos, pues ellos no. Gente de Euskadi allí, que va a ver cómo es eso de follar. Se pide una beca Erasmus, a lo mejor. Todas unas colas allí. En serio, les podéis ver, ¿eh? Si cogéis el cochara, los veis todos ahí. Vamos a follar a Salamanca. Luego a las cinco de la mañana, venimos sin follarles a Salamanca. Vamos a probar suerte en Zamora. ¡Precioso, de verdad! Muchísimas gracias. Yo ya digo, soy de aquí, casi, casi de aquí, pero he pasado muchísimo tiempo de mi infancia aquí, en Zamora, Santa Clara para arriba, Santorcuato para abajo. Me lo he pasado muy bien en esta ciudad, por eso me hace mucha ilusión estar aquí. Además, me encanta esta ciudad. Es una ciudad pequeña, bonita, manejable, que puedes ir andando a los sitios, que no hay estrés. Yo es que vivo en Madrid ahora, ¿vale? Y hay una diferencia, que en Madrid está lleno de gente loca, aquello. O sea, cuidado si vais, ¿vale? Madrid está lleno de gente, pero todos los días, ¿eh? No solo el día del orgullo gay. Gente loca, todos los días, con el estrés de Madrid, macho, que pones un pie en Madrid si te vienen los problemas de Madrid encima, así, y tal. Que los problemas de Madrid al final vienen todos de la misma raíz, si te fijas, ¿sabes? Tú sales a la calle en Madrid, botellón, embotellamiento, anabotella, viene todo el mismo sitio al final. Y luego la movida... No, no. El estrés de Madrid, que la gente va loca ahí, ¿sabes? Esto que estamos haciendo aquí, esto, organizarlo en Madrid, es una movida, ¿sabes? Oye, que voy el viernes al teatro y tal, sale el miércoles pa' aparcar. Esta gente, macho, cómo es feliz, esto no pasa aquí en Zamora, no me jodas, aquí esto es otro rollo, otra calidad de vida. Aquí es, ¿a qué hora es la mierda esa a los monólogos? A las diez, pues quedamos a menos cinco. Calidad de vida, por favor, no lo perdáis nunca eso. Ay, en fin, bueno, me quiero dedicar a esto de la comedia, por eso debutó esta noche, porque quiero vivir de esto. Habrá gente que diga, coño, ya tienes una edad, ¿eh?, para debutar. Pues sí, efectivamente, tengo una edad, vamos a dejarlo ahí. Una, la que sea, ahí en el limbo de las edades, una edad jodida, también te digo. Porque ya no soy joven, ¿sabes? Ya no puedo decir, es que soy joven, ya no. Me pongo zapatillas y camisetas, pero ya no soy joven, ¿me entiendes? Pero tampoco soy viejo, ¿sabes? Estoy en tierra de nadie, soy viejoven. Soy adultescente, ¿no? O sea, estoy en tierra de nadie. Estar en tierra de nadie, lo sabéis, los que estáis así en tierra de nadie, que estamos... Cada día es una aventura, ¿sabes? Yo me levanto por la mañana, voy al espejo, lo mismo me ha salido una cana que un grano pajero. O sea, no me defino, joder. Pero ahí está, tío, o sea, ya no tienes la juventud y tal, pero ya estáis acechando la madurez. ¿Sabes? Que está ahí, que la madurez no avisa, la madurez viene así, zasca. Tú, de repente eres joven, de repente eres maduro, no avisa. De repente eres joven, de repente un día dices, suéter. Dices cosas que la madurez te hace decir, que tú nunca has dicho, ¿sabes? Yo voy conduciendo con los colegas en el coche, pasamos por un pueblo y la madurez me hace decir, ahí se come un lechazo de puta madre. Que está mi padre aquí. No, no, es tu madurez que te hace decir eso, tío. Y la madurez no avisa, insisto, o sea, no da pistas, viene así, zasca, como la Publi de Antena 3, zasca. Siete minutos, te los comes ahí. ¿Sabes? No hay nadie que llame a tu puerta un día, hola, soy tu madurez. No, tío, te vas dando tú cuenta. Ese día que te levantas, esto nos pasa sobre todo a los tíos, ese día que te levantas, te ponen los calcetines y dices, pero coño, si yo tenía pelo aquí. Y de repente tienes una calva aquí perfecta, sin pelo, eso es madurar, tío. Pero no te preocupes, Dios tiene un plan, te lo ha quitado de aquí, y te lo ha puesto aquí. Eso es madurar, tío. Qué pena. Qué pena la madurez. Qué pena que te viene un colega tuyo, te dice, te viene mañana a un concierto y la madurez te hace decir, ¿hay pa' sentarse? Y ya no, mentir, ya no. Hay alguno que estará pensando, no, a mí me da igual lo que digas tú, porque yo soy joven y loco, y yo acabo aquí de los monólogos, me voy a tomar copas por ahí, porque soy joven y loco, me da igual todo y tal. Cuidado, joven y loco. La madurez está ahí fuera, esperándote. Está escondida detrás de la barra de ese bar al que vas a ir, ahí acechando, esperando a que tú, joven y loco, entres en ese bar. Tú, tú, que te has tomado el alcohol en todas sus formas, colores, olores, sabores, tamaños y precios, y de repente hoy te irás a tomar una copa y al poner un pie en un bar y acercarte a la barra, la madurez te hará decir, ponme un gin tonic. No, no, de bifiter, no. Vete a tomar por el culo. Que hasta hace tres días te tomabas chupitos verdes con nata encima, coño. Así, sin manos. Y de repente la madurez nos hace hacer, no, es que yo entiendo mogollón de gin tonic. No tienes ni puta idea. Lo que pasa es que está de moda, se ha puesto al del postureo, no, gin tonic y tal. Se ha llenado esto de camareras motivadas, cuidado con las camareras motivadas, que les pides un gin tonic y se realizan como persona. Que tú vas con sed, joder, vas con sed, ponme un gin tonic y la camarera, uff, uff, uff. Mira, te voy a poner esta ginebra súper especial que se destila en los Andes con las primeras lluvias de otoño. Solo se hacen 500 botellas al año, están numeradas. Esta es la 722. Y te lo voy a mezclar con esta otra tónica. Son muy delicadas las dos. Mira, las acerco para que se conozcan, porque son súper delicadas. Pónmelo ya, joder, si me da igual. No, espera, voy a sacar el copón bendito y te voy a echar un yelito. Uff, el yelito, qué lento todo. Uff, mira, mira cómo te echó la ginebra. Mira qué chorrito más finito. Porque se asusta la tónica, se asusta. Y se pierde el enebro, súper importante el enebro. Yo no sabía lo que era el enebro. Yo era feliz, joder. El enebro, pues, tenebro. Yo qué sé. No, el enebro, súper importante. Pónmelo ya, coño, que me da igual. No, espera. Un poquito de pimienta negra, pimienta blanca, una rama de romero, vallas de goji, tres lacasitos, cuatro albóndigas, pétalos de rosa. Voy a ir matando a la cabra. Sujétamelo y así va. Pónmelo ya, que me da igual. No, espera, falta el toque especial. Los pelitos de mi coño. En el hecho. Joder. Por favor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado con el gin tonic? Que era una bebida normal, joder. Que tú ibas a un bar normal y era una bebida normal. Que a lo mejor entrabas en un bar normal a las 11 de la mañana a desayunar normal. Porque eres funcionario cómico, lo que sea. Y entrabas ahí, había dos tíos en la barra, españolazos ahí, y dices, ponnos aquí dos gin tonics. Pero del gin tonic de toda la vida en España. Un vaso de tubo, tres piedras de hielo, larios hasta la mitad, y lo que queda, por fin leío, lo que tengas por ahí. ¿Qué más da? Limón no me pongas que me da ardor, ¿me entiendes? Dos lingotazos y vuelta al andamio, joder. Eso era un gin tonic. En fin, nos ha entrado este postureo loco, pero ¿qué le vamos a hacer? Me voy a despedir ya de vosotros, no sin antes deciros que de verdad que ha sido un placer enorme actuar aquí en Zamora, porque al ser de Zamora, pues... No os veo convencidos de esto. De verdad que soy... Bueno, a ver, no he nacido aquí, pero he vivido mucho aquí. Que yo he salido aquí en procesiones. Muchísimo, ¿eh? En la de los borrachos, claro. No, pero también, por ejemplo, el miércoles santo también yo salía yo ahí. Luego ya cambias de hobbies con la edad, eres más de follar y tal, pero llegamos a un punto que yo salía todos los miércoles santo ahí en la del silencio. Unas peleas con todos los primos. Ahora había una túnica, ¿sabes? Y mi abuela, el que primero llegue, yo como la de Salamanca, ¡pum! Aquí plantado. Y entonces salía en la del silencio una cosa preciosa ahí, joder. Ahí todos ahí en el atrio de la catedral, ¿no? Ahí que salía el obispo allí. ¡Espartanos! ¿Juráis estar en silencio todo el rato? Y todo, ¡sí! ¡Jurad! Yo hacía playback, porque ya con la edad vas viendo que en algún momento de la procesión hablas. O sea, hablas. Yo no quería hablar, le iba a decir, vamos a crear un conflicto aquí con Dios sin querer, pero llega un momento que hablas, joder. Vas ahí todo chulo, tú vas ahí que quieres no hablar, vas ahí con tu achón aquí, bien, con la vela, ¿eh? Y dices, mira, qué pose, mira, qué estampa, mira, qué tal. Pero claro, la Semana Santa lo que tiene aquí es que hace frío a veces, ¿me entiendes? Entonces tú vas ahí todo chulo y tal, y de repente se te apaga la vela, cago en Dios. Porque se mezclan las cosas, Semana Santa. Y ya le tienes que decir al delante, cíndeme la coño, ya tienes que hablar, joder. Bueno, aún así, no veo muy convencidos de que soy de Zamora, así que os voy a dar la prueba definitiva. Uno que sí, uno que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!